La esclavitud en Puerto Rico no se desarrolla numéricamente al mismo grado que en otras colonias. Sin embargo, en nuestra sociedad, el hombre y la mujer esclava cumplen la misma función, mano de obra al servicio de la clase propietaria, ya sea europea o criolla. Dentro de este contexto, la mujer esclava rinde las mismas tareas de trabajo físico que el esclavo masculino. A esto se añade el hecho de que ella transmite la esclavitud, ya que por ley, todo hijo de mujer esclava es esclavo. De ahí que estuviera sujeta a dos formas de explotación, como fuerza de trabajo y como reproductora natural de nuevos esclavos.